hola amigos bienvenidos un día más a mi canal yo soy Mireia Jiménez Cigón y hoy os traigo una recomendación literaria contextualizada en el siglo XIX de la que por cierto ya os hablé en mi página de Facebook pero bueno hoy os la traigo por aquí por el canal a razón del aniversario del fallecimiento de Luis de José Zorrilla José Zorrilla es el niño que aparece en la portada José Zorrilla falleció un 23 de enero en 1893 fue un gran poeta y dramaturgo español y pues en su honor aparte de hablaros después un poquito sobre él os traigo de nuevo Luz de Candelas Luz de Candelas tiene como protagonista a Luis Candelas un galán seductor ilustrado y amante de las letras aventurero así es Luis Candelas el joven que atrae las miradas de todo Madrid de las mujeres a quienes cautiva con gestos y palabras de los hombres por su simpatía y buen trato pues quieren ser como él y por supuesto de la policía y los grandes de España que se lo quieren verlo preso así empieza la sinopsis de la novela también el pequeño José Zorrilla cae ante sus encantos y en cuanto lo conoce su mundo entero salta por los aires hijo del alcalde y jefe de la policía de la villa Zorrilla entrará de su mano en un Madrid revolucionario lleno de robos de infarto tabernas secretas mujeres fatales y fugas de la cárcel es un Madrid sin duda divertido pero también peligroso y su amistad se verá al fin en peligro cuando el padre de Zorrilla jura apresar y dar muerte a Candelas el muchacho atrapado entre los sueños de futuro y la vida real conspiraciones y espías mortales se verá obligado a elegir puede ser fiel a su padre al temido Calumarde y a los absolutistas o bien apostar por los liberales y su autorado Candelas y entre tanto ya imagina a su sombra la que será su obra maestra don Juan Tenorio y bueno quién era José Zorrilla pues José Zorrilla fue un reconocido dramaturgo español del siglo XIX nacido en Valladolid en 1817 es conocido por escribir algunas de las obras más importantes de la literatura española entre ellas don Juan Tenorio considerada una de las obras más destacadas de la literatura española de todos los tiempos además de don Juan Tenorio Zorrilla escribió muchas otras obras de teatro proesía y prosa entre sus obras más populares se encuentran traidor inconfeso y mártir el zapatero y el rey y el puñal del godo aunque yo también os recomiendo la leyenda del cid porque es maravillosa su estilo literario se caracteriza por la pasión la emoción y la expresividad y sus obras a menudo abordan temas como el amor la traición la venganza y la justicia a lo largo de su vida Zorrilla fue un escritor prolífico y muy popular entre el público español sus obras se han traducido a muchos idiomas y han sido representadas en teatros de todo el mundo Zorrilla como ya os comentaba al principio murió en Madrid en 1893 pero su legado sigue siendo muy apreciado y estudiado en la actualidad ahora sí espero que me hagáis caso que leáis luz de candelas y que me contéis qué os ha parecido hasta el próximo vídeo chao un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.